Por iniciativa de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el tema de transparencia y de anticorrupción, nos propusieron y nos solicitaron abrir un canal de denuncias con la característica o particularidad de que ese canal de denuncias debería preservar el anonimato. Y una vez que recibimos la solicitud, nos pareció que esto se enmarca dentro de la política general que en materia de transparencia y anticorrupción está llevando nuestro gobierno provincial. De hecho, en el día de ayer el gobierno ha anunciado la promulgación de la ley de la ficha limpia y durante este año el gobierno también impulsó la sanción de la ley que tiene que ver con los programas de integridad que deben presentar todos los proveedores del Estado. En este marco desarrollamos un canal de denuncias anónimas por malas prácticas o prácticas corruptivas en compras públicas, de manera tal que el ciudadano a través de nuestra página institucional www.compras.mendoza.gov.ar y también del canal institucional de la página oficial del gobierno de la provincia, el ciudadano puede formular de manera anónima alguna práctica o mala práctica que tenga que ver con las contrataciones públicas, principalmente aquellos supuestos que están relacionados con las hipótesis de sobreprecios, las hipótesis de lo que se denomina direccionamiento de la contratación o los que tienen que ver con tráfico de influencia. En definitiva, los casos que ha contemplado la misma legislación vigente dentro de lo que se conoce como corrupción.